Los medios de comunicación han cumplido desde siempre un rol fundamental en la sociedad. Cuando el hombre tuvo uso de razón, ya sintió la necesidad de comunicarse. Su tarea es mantener, preservar, cuidar de la democracia en el mundo entero, recoger la opinión de la sociedad y recortar la distancia geográfica entre los pueblos. Hoy tengo una gratísima misión. Les contaré la historia de Hispán TV y su surgimiento como nexo latino. Hispán TV, el primer canal internacional iraní en español en resolución HD, se emite desde el corazón del Oriente Medio Irán para fortalecer los lazos culturales y el acercamiento con los países hispanohablantes. Hispán TV con sede en Teherán es la ventana abierta al mundo de una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, Irán. Esta cadena de información y entretenimiento emite 24 horas al día con una programación orientada a una audiencia global. Un medio de comunicación concebido para ser diferente y presentar las tradiciones y costumbres de una civilización milenaria a todo el mundo. Desde su primer día, Hispán TV ha sido una referencia en su área. Día a día hemos cumplido con nuestro objetivo, dar voz a quienes no la tienen y conectarnos con quienes tienen como puntos de referencia la libertad y la justicia. Estamos en el corazón de Hispán TV. Aquí se vive el periodismo, aquí se respira el periodismo, aquí se reciben las informaciones no solamente de Irán, sino de todas las partes del mundo. Si hablamos de Hispán TV, tenemos que visitar este lugar. Esta es la sala de redacción. El trabajo diario de la sala de redacción se orienta por los principios de rigor profesional, independencia, compromiso con la verdad y la democracia informativa. Claro que toda esta actividad tiene un origen. El director de los informativos es Alí Ejaredo. En la actualidad tenemos 12 noticieros cada dos horas. Hay un noticiero de media hora que cubre absolutamente toda la actividad que hay por todo el mundo. Trabajamos con redactores iraníes, trabajamos con presentadores iraníes y extranjeros. Y los jefes de redacción, en su mayoría, son iraníes. Lo que hacemos es elaborar las noticias en la sala de redacción y después emitirlas por todo el mundo. Aquí llegan las noticias de todas las partes del mundo. Los redactores dan forma a estas informaciones que usted recibe día y noche. Hispán TV es mucho más que una pantalla. Nuestros servidores, que son millones, nos siguen también a través de nuestra página web. Aquí nos encargamos de todas las noticias que se van publicando en nuestra página web. Están divididas por mesas, en dependencia de la importancia de las noticias. La principal sería la mesa de Irán. Después tenemos Europa, Estados Unidos, Asia, África, Latinoamérica. Tenemos diferentes redactores que se encargan de redactar las noticias. Y también tenemos un jefe de redacción, que sería la persona que le da el visto bueno ya a la noticia antes de publicarla. También tenemos, aparte de redes sociales, se encargan de Facebook, Twitter, de publicar nuestras noticias, nuestros videos en Facebook y en Twitter. Inició su camino a través de su página web en noviembre de 2010. Y solo un año más tarde, el 31 de enero de 2012, se convirtió en un canal de televisión. Todo el proceso que hemos compartido con ustedes tiene una culminación. Esta se produce aquí, cuando las noticias que hemos preparado son entregadas a todo el planeta. Es un trabajo que demanda mucha dedicación y energía, pero que hacemos con gusto, porque nos sentimos acompañados por nuestros amigos en todas las partes del mundo. Así lo sentimos porque trabajamos para ustedes. La señal de HispanTV ahora está en cuatro satélites. HispanTV tiene su presencia en operadores de cables en los países latinoamericanos. La señal de HispanTV también se transmite a través de la señal de Tele Salvador dos horas al día. Se transmite para las comunidades de hispanas en las ciudades grandes de América del Norte, como Nueva York, Washington, Philadelphia, Los Ángeles. Desde la inauguración del canal HispanTV en 31 de enero de 2012 hasta ahora, hemos llegado a 16 países latinoamericanos a través de más de mil sistemas de TV de cable con aproximadamente 5 millones de televidentes. Nuestra señal está orientada fundamentalmente hacia América Latina. Nuestro eslogan corporativo es más que claro, HispanTV nexo latino, y no es solo una expresión, sino una realidad traducida en los corresponsales ubicados a través de los países de la América Latina. Tenemos nuestros corresponsales destacados en más de 40 países. HispanTV Miami El Cairo Londres Roma Madrid Franja de Gaza Asunción Quito Ciudad de Panamá Managua San Salvador Ciudad de Guatemala Caracas San José Lima Bogotá HispanTV Teherán Hola señora Diman Hola señora Maldita sea esta sociedad inglesa que no hace más que engañar Quería probar un buen estar ¿Por qué tengo en el pasado? Me queda solo una cosa, bueno dos, que debo resolver Primero mi madre y segundo los diamantes ¿Vienes conmigo? HispanTV, este canal de información y entretenimiento tiene una parrilla diversa, desde informativos hasta documentales series, cine, programas de debate y de contenido cultural Que entre users sí, hacedle pasar Es un ser querido, un honor, un amor y una bendición Recordemos que podéis volver a ver todos los programas en directo o repetidos en nuestro sitio de internet Irán es un programa semanal de 25 minutos dedicado a mostrar en pantalla de manera muy especial y exclusiva El pasado, presente y futuro de Irán El programa de Irán concebido como un puente de integración para mostrar también los aspectos culturales y sociopolíticos comunes entre los iraníes y los hispanohablantes No todos los programas se graban aquí en Teherán Otros como a la calle y Fort Apache se graban en Magic A la calle es un programa de reportajes y en cada capítulo cuenta episodios relacionados con las protestas sociales del pueblo español Fort Apache es la tertulia política de resistencia del canal HispanTV presentado por Pablo Iglesias Turrion, profesor de ciencias políticas de la Universidad Zonglutense de Madrid Nos veremos la semana próxima, aquí, en Fort Apache Me propuse mostrarles hispanohablantes de estar adentro y he intentado cumplir Claro que ha sido un resumen Hablar de mis amigos, mis colegas, los redactores, periodistas y técnicos nos llevaría mucho tiempo Pero quién sabe, un día podemos reencontrarnos para que les contemos otro ángulo de lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos Soy Afez Van Deri, hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!